Hola, estas son las actividades para el mes de mayo y queremos darles una probadita de qué es lo que viene este mes. El tema del mes de mayo es animales y este es el último paquete de actividades que tenemos durante esta serie. Esperamos que lo disfruten. El paquete viene con un libro, Oso Pardo, Oso Pardo, que ves ahí. Y este libro es sobre diferentes animales y sirve además para aprender los nombres de los animales, pero también para repasar los nombres de los colores. Este libro lo vamos a usar con una actividad en la que vamos a hacer como títeres, en los que vamos a poner estas tarjetitas en unos palitos de paleta para hacer la actividad. Otra cosa que vamos a hacer este mes es hablar de las diferentes maneras en las que pueden estar cubiertos los animales. Entonces tenemos plumas, escamas y algodón para hacer las diferentes texturas. Las escamas para el pez, el algodón para un borreguito y las plumas para un pollito. Además tenemos una actividad de calcomonías. Tenemos varias actividades de calcomonías, pero esta es para hablar sobre dónde viven los diferentes animales. Por ejemplo, todos estos animales viven en la granja y así. Luego tenemos una actividad muy divertida. En esta actividad lo que vamos a hacer es diferentes acciones que se relacionan a diferentes animales. Por ejemplo, caminar como un oso, brincar como una rana y ese tipo de cosas. Y viene con estas estrellitas para marcar cuántas veces lo hacen durante toda la semana. No las pueden quitar y lo pueden hacer la siguiente semana. También tenemos una actividad sobre cuáles son los animales que caminan, vuelan o nadan. Y unas barajitas en las que van a parear diferentes animales con diferentes partes del cuerpo. Y qué más, qué más. Tenemos unos contadores de animales. Estos son animalitos de la granja y vienen en los seis colores, primarios y secundarios. Y este va con estas pinzas que se pueden usar para agarrar cosas y es buena práctica para después agarrar lápices. Estamos muy emocionados de entregarles todo este material muy pronto y espero que lo disfruten.